Los amantes del rock están de aniversario. Una de las salas más emblemáticas, Gel Dorado, cumple 15 años. Ubicada en Vitoria, su escenario han subido a las mejores bandas nacionales e internacionales para celebrar este cumpleaños. Han escogido al mismo grupo de rock con el que ellos arrancaron soldadura en el 2002, los marileños Sex Museum. Tras esta puerta de garaje en un polígono industrial de la ciudad, se esconde el oasis del rock. Una idea de cuatro músicos que quisieron que Gasteiz también fuera una plaza importante para la buena música. El objetivo no era hacer una empresa para ganar dinero, sino hacer conciertos, divertirnos y sobre todo traer a la ciudad bandas que por aquel entonces no paraban aquí, no paraban en Gasteiz. Y teníamos que coger siempre los coches para ir a otras ciudades o pueblos a hacer conciertos. Y así, con la ayuda de cientos de socios, montaron la asociación y el gel dorado levantó el telón. Los últimos años hemos traído también muchas bandas de soul, de rhythm and blues, de power pop, pero siempre un poco englobados en lo que llamamos genéricamente rock and roll. Y así por este local han pasado auténticas joyas, muchas totalmente desconocidas cuando actuaron en el gel dorado y prácticamente inaccesibles en la actualidad. Ha habido gente como Sharon Jones con Lord Hopkins que han tocado aquí para 90 personas y ahora es mundial, casi no giran ni en el Estado español porque no les pagan lo suficiente. Destacables son todos, pero por ejemplo así que veo ahora el de Lady Nichols, que es el cantante de la Royal Crown Review. Por ejemplo, mira, aquí veo el de Erchañak. Esto es cuando tocaron aquí, que es la única vez que han tocado después de haberse disuelto. Han actuado unas 1.500 bandas y ante un público entendido. Con un aforo para 250 personas, el pequeño formato hace que la relación que surge con los músicos sea especial. Larga vida al gel dorado.